Continuamos amigos, con mucho más desde Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. En este segmento, como siempre, queremos hoy colocar a tu disposición lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Idiomadeporte.atel.tv Ya ustedes lo conocen, nuestra dirección de correo electrónico. De igual manera, estamos en el Twitter, en esa importante red social como arroba idiomadeporte.tv y también pueden ubicarnos en el Facebook simplemente ubicando nuestro fanpage y por supuesto suscribiéndote a el fanpage de Idioma Deporte. Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube a través de la www.youtube.com slash idiomadeporte.tv y recuerden como siempre seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales la de mi compañero arroba eduinpalma y la mía arroba albertoferrer17. Efectivamente. Alberto, vamos a repasar ahora el panorama de la MLB, el béisbol de las grandes ligas. Ayer una jornada histórica para Venezuela, sin duda alguna, el hecho de que Freddy García, el torpedo de Venezuela, ayer alcanzó su victoria número 150 de por vida en el béisbol de la Gran Carpa. Enfrentaba nada más y nada menos que a su ex equipo, el primer equipo que le dio luz en lo que fue las grandes ligas como lo son los marineros de Seattle. Lejón Ronde y Raúl Ibáñez en el primer turno para este, para el cubano y ampliaba un poco la ventaja. Luego vendría el venezolano Jesús Montero y daba este imparable para que las cosas se colocaran uno por uno. El primero de dos imparables para el venezolano Jesús Montero, quien a la postra impulsaría las dos carreras de los marineros de Seattle. También tenemos que decir que Freddy García llegaría a su victoria número 150 en la Gran Carpa, superando de esta manera a los grandes pitchers de la historia en las grandes ligas, los grandes pitchers venezolanos y todavía le queda al torpedo. Sí señor, Johan Santana con 139, de igual manera Carlos Zambrano con 131, respectivamente escoltan a El Baruteño, quien por cierto elaboró por cinco entradas en las cuales toleró un par de carreras y cinco hits ante su primer equipo en las grandes ligas, los marineros de Seattle. Vemos a Rafael Soriano como apagaba el incendio ya a la altura del noveno inning y victoria 6 por 2 para el cuadro de los Yankees de Nueva York. Mira la atrapada, disfrútate de esa jugada. También a la defensiva el señor Soriano, está haciendo el trabajo con los Yankees y bueno, en la búsqueda de lo que es el este de la liga americana, la división más difícil del béisbol. Sí señor, también con mucho más precisamente de esta división tenemos que repasar la actuación de Boston del equipo de los Medias Rojas, quienes ayer superaron a los mellizos de Minnesota, cortando por cierto una racha de cuatro partidos perdidos de manera consecutiva. Estamos viendo en esta jugada de Fielder Choice la primera carrera para el equipo de Boston. El equipo de Boston venció 6 por 4 en este partido, tres carreras impulsadas para el titán, el señor Adrián González, quien aparte de dar un hit, estamos a punto de verlo en las imágenes, también dio un cuadrangular descomunal Edwin para el lado contrario, impulsando tres de las seis rayitas del equipo de Boston. Sí señor, en este encuentro por cierto se realizó un canje entre Boston y el equipo de Minnesota, que los patirrojos adquirieron a el tercera base Danny Valencia para reforzar un poco más el cuadro el elenco de Boston. Aquí vemos al titán Adrián González, quien daba por supuesto el imparable y anotaba a Jacobi Ellsbury ampliando un poco más lo que sería la ventaja para el cuadro patirrojo. En este encuentro también hay que destacar que Carl Crawford estaba de cumpleaños y dio hasta 13 imparables y una atrapada espectacular, Alberto. Sí, también tenemos que decir que Ben Revert extendió su racha a 19 partidos ligando imparables y ese es el primer hit de dos que conectaría al titán Adrián González y la primera carrera impulsada de las tres que a la postre tendría en este partido. Estamos viendo el cuadrangular descomunal Edwin para el lado contrario, un despliegue de poder de este mexicano que ha hecho de las suyas con el equipo de Boston y se ha vuelto el pilar fundamental de este equipo. Sin duda alguna. También por el lado crioño y quiero destacar que Franklin Morales abrió este encuentro. Morales se va a quedar en la rotación del elenco de Boston por lo que resta de campaña. Una muy buena actuación para el zurdo en la cual tuvo nada más y nada menos seis innings de actuación, tres hits, una rayita, regaló tres boletos y ponchó a cuatro rivales llevándose la victoria entonces al zurdo que pertenece en nuestro país a los Leones del Caracas, Franklin Morales. Y más que merecido a ese cupo que se ha ganado el señor Morales con los medias rojas de Boston. También el equipo de los Orioles venció en diez innings a los David Reyes de Tampa Bay. En este juego el dominicano Joel Peralta batió de 4-1 y le dio base por bolas a Mark Reynolds con un out en el décimo episodio. Ponchó después al señor Omar Quintanilla y hizo el tercer out cantado de esta manera. Sí señor, también Taylor T. Gurdon salió de una mala racha ofensiva con un doblete en lo que fue el décimo inning para de esta manera dejar en el terreno los Orioles al elenco de Tampa Bay. Un juego de igual manera de la división nada más y nada menos el este de la Liga Americana. ¿De qué manera? Vemos parte de lo que fue este toque sensacional en la jugada por Robert Andino sin duda alguna muy pero muy importante en la primera base. El tiro solvente y bueno, el out en la primera. Sí señor, en este partido el venezolano José Lobatón se fue de 3-0. También tenemos que decir que Hansley Ramírez está empezando a rendir frutos para los Dodgers de Los Ángeles y es que ayer fue la pieza fundamental en la victoria de este equipo ante los Cachorros de Chicago. Sí señor, 7 por 6 derrotó el elenco de los Dodgers nada más y nada menos que a los Cachorros de Chicago. En este encuentro Hansley Ramírez como tú lo comentabas Alberto no ha parado de batear el envión anímico que ha obtenido este gran jugador dominicano desde que llegó al equipo de los Dodgers. Ha sido impresionante. Ayer conectaba el sencillo en lo que fue la altura del noveno inning para de esta manera derrotar 7 por 6 el equipo de los Dodgers a los Cachorros de Chicago. Sean Camp se llevó la victoria en este encuentro. De igual manera, el novato sensación de los Cachorros de Chicago, Anthony Rizzo, produjo tres carreras incluyendo un cuadrangular. Sí señor, en este partido el venezolano Juan Rivera se fue de uno nada con una carrera impulsada. El otro que impulsó carrera en el día de ayer y de qué manera Edwin, qué batazo fue el venezolano Miguel Cabrera quien dio cuadrangular y dejó en el terreno a los indios de Cleveland en la victoria de su equipo de los Tigres de Detroit 10 carreras por 8. Sin duda alguna, un festival de batazos que fue coronado a la altura del noveno inning por Miguelito Cabrera quien luego del doblete de Omar Infante, por cierto, que se habían empatado las acciones de un soberbio cuadrangular y bueno, victoria para el cuadro de los Tigres de Detroit que siguen soñando con, por supuesto, una post temporada y quién no, quién quita sino una serie mundial. Yo creo que más que sueño es ya casi una realidad los cambios que hizo el equipo de Detroit al inicio de la temporada y los cambios que se han hecho a estas alturas de las temporadas traer al venezolano Omar Infante un peloterazo yo creo que van a rendir más que sus frutos. Sí, señores, estamos viendo en pantalla también acciones del encuentro entre Colorado y San Francisco un equipo de San Francisco que también corta una mala racha de una seguidilla de derrotas vemos a Hunter Pence quien llegara procedente de Filadelfia en días anteriores en el denominado Deadline daba este doblete apuntando la victoria de San Francisco 8 por 3 ante Colorado en este encuentro por cierto Marco Acútalo se fue de 3-1 con doble y anotada ante su ex equipo los arroques de Colorado y Héctor Sánchez el receptor venezolano se fue de 4-2 por los rockies Carlos González se fue de 4-2 con una anotada y una producida y Jonathan Herrera el zuleano también de 4-2 ya recuperado de su lesión en el dedo índice el señor Jonathan Herrera ya está teniendo su nivel recordemos que Jonathan se lesionó una mano al cerrar una puerta y se machucó y se fracturó el dedo también tenemos que decir que los medias blancas de Chicago vencieron 4 carreras por 2 a los angelinos de Anahe sí señor también los piratas superaron 6 por 2 a los rojos de Cincinnati con gran actuación de AJ Burnett y el novato Starling Marte en ese nombre sin duda alguna va a dar de que hablar en las grandes ligas el dominicano Starling Marte ayer daba cuadrangular y triple para impulsar la victoria del cuadro de Pittsburgh otro equipo que también sueña con la post temporada luego de 20 años nada más y nada menos mira eso si es contra todo pronóstico lo de Pittsburgh es increíble este equipo tuvo récord al inicio de la temporada muy difícil para ellos sí señor estamos viendo en pantalla para todos ustedes lo que es nuestra acostumbrada frase del día la vamos a leer para todos ustedes en el nombre de todos los competidores prometo que participaré en estos Juegos Olímpicos respetando y obedeciendo las reglas que los rigen en el verdadero espíritu de la deportividad para la gloria del deporte y la honra de nuestros equipos hermosa frase sin duda alguna las opciones la tenemos en pantalla Michael Phelps Carl Lewis Marriondi aquel entrenador norteamericano o el varón Pierre de Coubertin ¿quién lo decide al norte? Bueno Edwin el que lo diga es un verdadero competidor un verdadero atleta olímpico y la respuesta a esta importantísima frase del día la tendremos en el próximo segmento sí señores vamos a hacer una pausa y ya volvemos para la parte final de esta presente edición de Idioma de Fuentes ya regresamos ¡Gracias!